¡Suscríbete! Yo nunca me di cuenta, nunca pensé que podía ser él Nunca, ni siquiera sospeché, no me cagué pero nunca pensé que era O sea que él es el... Yo te dije todo lo que te dije porque yo pensé que vos no me estabas Yo te amo Yo te amo y gracias Te amo Y te amaré por siempre aunque jamás lo dirá Y te amaré si creerlo que no me da la vida Serás mi luz, mi guía, mi punto de partida Y aunque sea imposible yo te amaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!